¡Wow! ¡Miren lo que tiene! ¡Me acabo de subir acá adelante, amigos! ¿Qué te pasó? Miren esto, chicos. Miren dónde nos encontramos. Formamos parte de una nueva organización llamada los SCP. Y somos encargados básicamente de custodiar monstruos terroríficos que quieren atacar a los humanos. No, ya vale mal. Miren cuántas celdas de monstruos tenemos acá. Así que acompáñenme en esta aventura para revisar cada uno de ellos. El primer monstruo que revisaremos se llama el comedor de trenes. ¡Wow! Eso está un poco terrorífico, amigos. Vamos a entrar a revisar a ver qué se encuentra aquí prisionero. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Estoy como en mi celda? ¿Estoy en un baño? ¡Uh! Tengo que usar esta tarjeta porque esta es mi tarjeta de la corporación. Y vamos a abrir esto. ¡Se abrió! ¿Y ahora? ¡Aquí tenemos acceso al tren! ¡Uh! ¡Estamos ya en la estación de trenes! ¡Miren eso! ¡Wow! Y tengo como una especie de radar. Creo que con este radar puedo vigilar dónde se encuentra el SCP o el monstruo secreto. Pero primero, vamos a iluminar. Tenemos que tener mucho cuidado, amigos, porque el devorador de trenes debe encontrarse en camino. ¿Qué pasa si reviso las vías del tren? ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Ahí viene el devorador de trenes! Vamos a verlo. ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Re turbio, amigos! ¿Podemos entrar? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Miren la cantidad de ojos! ¡Por lo menos podemos verificar, amigos, que nos encontramos aquí adentro! ¡Que no se ha escapado el devorador de trenes de su celda! ¡Pero qué terrorífico! A ver, les doy un permiso. Vamos a revisar todo esto. ¡Cuidado, tocino! ¡Wow! ¡Bien! ¡Está! ¡Ay, me caí! Acabo de tener un pequeño percance y parece ser que el tren me devoró. Pero nada que no pueda volver a hacer, porque aquí puedo revivir cuantas veces quiera. Vamos a echar un vistazo a las vías del tren. ¿Qué haces aquí, tocino? Quizás por ahí puede venir, ¿no? ¿Oculté algo en la carretera? La verdad es que está bastante terrorífico, porque ¿vieron eso? Tenía una cantidad de ojos asombroso. ¡Wow, amigo! ¿Qué te pasó en la cara? ¿Por qué estás todo cuadrado? Pareces un cubo. Bueno, no voy a discriminar a ningún compañero de trabajo. ¡Uy, amigo! ¿Qué te pasó en la cara, re turbio? ¡No me dejes, no me dejes, no me dejes! ¡Entré! ¡Uh! ¿Y ahora cómo puedo hacer? ¡Uh! ¡No puedo pasar! ¡Esto está cerrado, amigos! A ver, ¿y si intento regresarme? Vamos a mirar por aquí. Creo que aquí tengo que saltar. ¡Wow! ¡No! Estamos en este tren de locos, amigos. Si miren eso, tiene muchos ojos afuera, pero... ¡Ay! Se está moviendo muy rápido. Lento, 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 lento. ¿Hay una puerta? ¿Cómo pasa esta puerta? No, creo que no. ¡No, amigo! Parece que alguien se cayó. No, estoy viva todavía. ¡Re turbio, amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué es choc? ¡Miren eso! Está dando como una curva. No logro ver nada y estoy sola. ¡Qué miedo! ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡No! ¡Estoy viva todavía! ¡Wow! ¡Acabo de quedar en el medio de la nada! Estoy en medio de la estación. ¿Será que estoy cerca de llegar a mi destino? Quiero intentar subirme en la parte delantera porque vi como una especie de persona delante, pero no sé cómo hacerlo. Está un poco complicado, amigos, pero lo voy a intentar. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Spanish! ¡Explique en Spanish! ¡No, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ok, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, fuera de las vías del tren. Debe estacionarse. ¡No! ¡Oh, se estacionó! Ahora sí. ¡Wow! ¡Miren lo que tiene! ¡Me acabo de subir aquí adelante, amigos! ¿Qué te pasó? ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Me sacó del mapa! ¡Wow! ¡Re turbio, amigos! ¡Es una cara súper fea! ¡Re loco! ¿Vieron eso? Lo que podemos asegurar es que el devorador de trenes no ha salido de su cárcel. Siguiente SCP. Tomás. ¿Y acaso esto no era un tren infantil? Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Tomás acá. Estamos como en una estación de tren y es de noche. Típico, ¿no? Vamos a buscar en el radar dónde se encuentra Tomás. Hay muchas personas acá, pero no encuentro el SCP. Tenemos que asegurarnos, sí o sí, que se encuentre aquí, chicos. El objetivo es encontrar a todos los SCP en sus celdas. Porque si no están aquí, significa que se escaparon y los humanos los pueden ser afectados con eso. ¡Wow! ¡Re turbio, amigos! ¿Aparece en el radar? ¡Wow! Tenemos que evitar que se escapen de acá, pero... ¡Re turbio! Parece como una araña mutante. ¡Wow! ¡Aleguense de ahí, Tocinos! ¿Qué le están haciendo? Parece que tiene a compañeros secuestrados de trabajo. Si quieren meter ahí... ¡Dámalos de cerca! ¡Wow! No me quiero acercar tanto. ¿Se puede ver en el radar? ¡No! ¡Se acaba de liberar! ¿Qué es eso? ¿Y la cara? ¡Para ver su cara! ¡No! ¡Re turbio, amigo! Eso da un poco de miedo. Acabo con todos mis compañeros. Está desatado. No tengo nada para defenderme. ¡Tengo una tarjeta! No puedo defenderme con esa tarjeta. ¡Wow! ¿Será que puedo entrar a esa estación? ¡A ver, voy a intentar! ¡Deseame mucha suerte! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Es fardo! ¡Re turbio! Por lo menos podemos asegurar algo, chicos. Tomás se encuentra encerrado en su jaula. Así que está bien. Podemos dejarlo tranquilo. Siguiente SCP. La cabeza de luz. Nunca había imaginado que hubieran sacado un monstruo con cabeza de luz. ¿Cómo será eso? Vamos a entrar y vamos a descubrirlo. ¡Wow, amigos! ¡Está aquí de una! ¿Qué es eso? ¡Parece a cámara mal! ¡Oh, miren su cabezota! ¡Wow! ¡Riturio, amigos! ¿Qué es esa cosa? ¡Parece que tiene pelo! ¡Wow! ¡Acaba de acabar con un compañero! Por lo menos podemos confirmar que este SCP se encuentra prisionero. Así que no escapado y no es un riesgo para la humanidad. Lo tenemos bajo control. ¡Miren eso! Siguiente monstruo. La cabeza de casa. ¿Cómo? Parece que es un monstruo mutante de una casa. ¿En serio? No sabía que una casa podía dar tanto miedo. Vamos a chequear a ver si se encuentra en su celda. Eso está un poco desolado, ¿no? Creo que... Que lo escucho, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Wow! Escuché algo raro, pero... A ver, ¿habremos el radar? Debe estar cerca porque lo escucho, pero no sé dónde. ¡Wow! ¡Re turbio, amigos! ¿Vamos a usar esta linterna? ¡Ay, lo vi para ahí, sí! ¡No, ese es un auto! ¿Ese es un auto? ¿Voy a ser un compañero? ¿En serio? ¡Wow! ¡De locos, amigos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Corran, corran, corran! ¡Nacía una cabeza mutante! ¡Bueno, una casa mutante! ¿Dónde está el auto? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Te haremos cubrir! ¡No! ¡No es turbio, amigos! ¡Subamos al auto! ¡Subamos al auto! ¡Aquí hay un auto! ¡Amigos, esperad un momento! ¡Que me puedo subir! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me subí, me subí! ¡Wow! ¡Rápido, arranca! ¡Arranca! ¡Arranco al abismo! ¡Súbanse todos! ¡Wow! ¡Ahí viene! ¡Adiós, mundo de creer! ¡Adiós! ¡No! ¡Se quedó un tocino! ¡Valeó un burger! ¡Valeó un burger! ¡Wow! ¡Ritulvia, amigos! Por lo menos podemos confirmar que la casa mutante se encuentra prisionera todavía. Vamos a ir a buscar más SCP y ver que todo esté bajo control. Siguiente monstruo o SCP. Dios de Rodakir. No sé qué significa esto, pero parece que se ve bastante turbio, ¿no? Vamos a chequear que esté en su celda. ¿Qué es esta cosa? ¿Estamos en el medio del desierto? ¡Uh! ¡Pues cierto, hay un auto también! ¡Ahora tengo control del vehículo! ¡Vamos a ir en búsqueda del SCP! A ver, ¿dónde se encuentra? ¡Oh! ¿Será este? ¡Miren eso! Tenemos como una especie de venado ahí, pero... ¿Está cerca? Es como súper agresivo este SCP, así que hay que tener cuidado. ¡Por suerte lo encontramos! ¡Pero retulvia, amigos! ¿Qué es eso? Tiene demasiados ojos. Pero por suerte está todavía en su celda. ¡Pero miren! ¡Wow! ¡Es como una especie de calavera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ayuda! ¡Me voy a ir a este mapa, pero ya sabemos qué se encuentra aquí! Todavía está prisionero. ¡No se ha escapado! Siguiente monstruo malvado. La madre superior. ¡Wow! ¿Cómo será esta madre? Creo que va a ser una madre súper malvada, ¿no? ¿Dónde estamos? ¡Uh! ¿Esta es una mansión? ¿Será esta la casa? ¡Ay, miren! ¡Uy! ¡Está fuera de la casa! ¡Miren eso! ¡Uh! ¡Se le metió el chamuco a la madre superior! ¿Qué tiene en la cabeza, amigo? Parece que tiene muchas agujas. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a su cara? ¡Rápido, rápido! Tiene como muchos cuchillos. ¿Será que hacemos que entre a la casa? ¡Ven! ¡Entra! ¡Entra si puedes, amiga! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Entró! ¡Entró a la casa! ¡Wow! ¡Habla! Parece que se enoja. ¡No, no, no! ¡Entra, entra, entra! ¡No! ¡Uy! Casi me golpea. ¡Rápido! ¡Ataca a un compañero! ¡Está agresiva! ¡Ayúdenme! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ayúdenme! ¡Wow! ¡Retulia, amigos! Podemos asegurar por lo menos que se encuentre en su celda. No tienen que temer los humanos porque no va a escapar de aquí, pero... ¡Wow! ¡Qué miedo! El siguiente monstruo se llama La Fierrante. ¡Wow! Miren, parece que es una cosa negra gigante. ¡Ok! Tengo curiosidad de conocerlo. ¡Oh! ¡Miren esto! Aquí nos da una especie de arma. Parece ser que este SCP es súper peligroso y tenemos que defendernos, pero... ¿Dónde se encuentra? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡No lo puedo creer! ¡Es súper gigante! ¿Lo vieron? ¡Oh, rápido, rápido! Tengo que alejarme. Creo que si me subo a una casa van a poder ver el tamañote. Es como el tamaño de una ciudad entera. Por cierto, lo tenemos aquí prisionero porque si no acabaría con una ciudad entera. Es súper gigante. ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Se encuentra aquí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Creo que lo podemos disparar, ¿no? Tenemos que dispararle para que se vaya. ¡Es súper enorme! ¡Esto parece un monstruo imposible de derrotar! ¡No! ¡Me pisó! ¡Me agarró! ¡Me agarró con la mano! ¡Ayuda! ¡No! Siguiente SCP. El chico tímido 96. ¡Wow! ¿Qué es esto? Parece que es un hombre solitario, pero un poco terrorífico, ¿no? Veamos si se encuentra en su celda. Aquí también nos dan una pistola. ¡Miren esto! Quiere decir que el chico tímido es agresivo. Cuando nos dan una pistola es porque es súper agresivo y tenemos que cuidarnos. ¿Pero dónde se encuentra? Quizás está cerca de algún parque. Voy a intentar subir la colina, amigos. Deséanme mucha suerte, pero creo que lo escucho cerca. Tengo un poco de miedo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Nos dará por aquí? No me digas que se escapó. No creo que se haya escapado porque escucho las voces. Debe estar por aquí, pero no lo veo. Pero este campamento está vacío y hay una cueva. Estará aquí. El campamento está vacío. No hay nadie acá. En esta cueva. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Return, amigos! Siguiente SCP. ¿El gusano del puente? ¿Qué cita cosa? ¿Dónde está el chico? Este parece como una especie de parque. ¡Ahí lo vi! ¡Está en el parque! ¡Wow! ¡Es como un gusano gigante! No nos dieron armas para defendernos, así que solo podemos verlo. ¡Wow! ¡Return, amigos! ¿Qué es esa cosa? ¡Miren cómo abre su cara! ¡Wow! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Parece un gusanito deforme. Siguiente SCP. ¿El caminante de la leche? ¿What? Se supone que es un hombre de leche. O sea, una caja de leche que va a querer atacarnos. No sé qué tanto miedo de esto, pero... ¡Ahí lo vi! ¡Miren eso! ¡Por suerte se encuentra en su prisión! ¡Pero miren! ¡Return, amigo! ¡Qué es esa cara! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ayuda! ¡Me sigue un hombre de leche! ¡Me sigue un hombre de leche! ¿Y qué es eso que va tirando? ¿Va tirando leche? ¿En serio? ¡No! ¿Lo puedo hacer con el fuego? ¿Será que puedo llegar al fuego? ¡Adiós, amigo! ¡Me voy de acá! Podemos confirmar que el hombre de leche se encuentra prisionero. Me voy a sentar en la fogata a dormir. ¡No! Siguiente SCP. La diapositiva extra. ¿Qué es esto? Parece ser que este monstruo es un parque de atracciones. Y ya lo estoy viendo. ¡Wow! Esto está peor que los backrooms, amigos. Esto está demasiado terrorífico. ¿Qué es eso? Parece ser que si te subes el fardo, ¿no? ¡Miren esa boca! No te puedes tirar por ese tobogán. Va a ser súper peligroso. Y miren su cara. ¡Wow! Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Será que puedo subirme al parque o me va a hacer algo malo? Voy a intentar subirme. A ver, atácame. Atácame si puedes. ¡Estoy adentro! ¡Me tragó! ¡Wow! ¡Me acabo de tragar! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿A dónde estoy? ¡Ayuda! ¡My day! ¿Qué es esto? ¡Me acabo de tragar el tobogán, amigos! ¡Wow! ¿No tiene fin? ¡Estoy en el infinito! ¡Ayuda! ¡My day! ¡Me acabo de tragar un tobogán! ¡No puedo salir de acá! ¡Wow! ¡Riturio, amigas! Siguiente SCP. Sala de sonrisas. Ya vi. Parece que todo ocurre dentro de la casa. Parece que es una casa del terror. ¿Cómo será esto? ¡No! Acaban de acabar con un compañero. Pero podemos entrar. ¡Me hacerme mucha suerte, chicos! ¿Qué es eso? ¡Ya entiendo! Las puertas. Las puertas son de dientes. Y estamos dentro de la casa. ¿Cómo acabo de entrar? ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puedo salir? ¡Ayúdenme! Hay que tener cuidado con las puertas. Porque parece ser que las puertas se transforman en dientes. Y nos pueden atacar. Y pueden cerrarse en cualquier momento. ¡Uy, no! ¡Qué miedo, amigos! ¿Dónde están mis compañeros? ¿Será que me puedo quedar sentada en el sillón de una casa fantasma? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Está en esta habitación! ¡Wow! Voy a pasar rápido. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡No! ¡Me acaban de comer! ¡Ayuda! ¡Me ayuden! ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde estoy? ¡Que me atrapan en su cuerpo! ¡Pero puedo salir! ¡Puedo salir, no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pasa la digestión conmigo! ¡Me acaban de comer una casa! ¡Ayuda! ¿Qué haces tú? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿De aquí? ¡Wow, amigos! ¡Estoy dentro del estómago de una casa mutante! ¡Pero por suerte está atrapada en su celda! ¡Pero no creo que pueda salir! ¡Así que, adiós, mundo cruel! ¡Me voy! ¡Adiós, mundo! Siguiente SCP ¿Warfield? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Garfield araña? ¿Mutante? Solo vean mis compañeros que están en un camión Pero no vean Garsfield ¿Será que me subo al auto para ver si lo puedo encontrar rápido? ¡Ya lo vi! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Re turbia, amigos! ¡Vamos a pasar por el lado! ¡No! ¡Amigo! ¡Me lo estaban poniendo a mí encima! ¡Re turbia, amigos! ¿No vieron eso? ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Tengo un poco de miedo esta cosa Parece como una especie de araña Pero por suerte está bajo control No se preocupen Porque no va a escapar de aquí nunca más Y no le va a hacer daño a nadie Y a peor me voy de aquí Vamos a ir a buscar más monstruos Siguiente monstruo ¿El gato de dibujos animados? ¡Wow! Este sí me da miedo Debo confesar que todo lo que sea monstruo de dibujos animados Me da miedo Pero tengo que ser valiente Porque tengo que chequear que esté en su celda Bien, estamos aquí Estamos como en la especie de ciudad Y debería aparecer Creo que este monstruo lo he visto en los backrooms también En cosas súper turbias Pero creo que lo podemos encontrar, ¿no? Tienen que estar aquí prisioneros, sí o sí Porque no podemos... ¡Ahí lo vi! ¡Wow! ¡Re turbia, amigos! ¿Qué están haciendo? ¿Le están haciendo bullying? Parece que le están haciendo bullying ¿Qué están haciendo, amigos? ¡Wow! ¡Qué feo! ¡Miren su cara! ¿Cuánto le dan del 1 al 10 de feo? Díganmelo en los comentarios ¡No! Acabo de acabar con un compañero Pero miren Parece ser que este... El SCP más inofensivo de todos Porque... ¡No! ¡Vienen! ¡Corran! Parece... Parece que se cargó a todos los compañeros que estaban cerca Atrapame si puedes, amigo ¿Serás que puedes atrapar? ¡No! ¡No! ¡Santo! ¡Ayuda! ¡Vienen por mí! ¡Vengan! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Me agarra un gato! ¡No hay salida! ¡No! ¡No! ¡Allá! ¡No! ¡Es fardo! Siguiente SCP Este se llama el 093 Y se ve bastante turbio Porque es súper gigante Siempre los monstruos gigantes me dan miedo Pero... Acá hay que ser valientes Porque si no... No puedo salvar a la humanidad ¿Esto es como una especie de oficina? Es un poco raro esto Pero... ¿Qué? ¿Qué es eso? No, esto no es un SCP, ¿verdad? Esto es como un compañero Pero... Da un poco de miedo Parece un SCP ese compañero Pero no es ¿Y esto? ¿Lo puedo atrapar? Acabo de agarrar un disco ¿Será que el disco lo tengo que colocar aquí? ¡Uuuh! Es que este disco me teletransporta ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Es súper gigante! ¡Wow! ¡Hay varios! ¡Hay varios! Miren, hay uno ahí Y hay uno acá ¿Y qué se supone que haga con este disco? ¡Wow! Es como la mitad de un cuerpo blanco Lleno de agujeros Por lo menos no aseguramos que se encuentre aquí todavía Y que no ha escapado Pero... Me voy a ir de acá Porque este se ve un poco turbio Siguiente monstruo ¿El SCP de Huggy Wuggy? ¿En serio? ¿Este es del Poppy Playtime? ¿En serio lo pusieron acá de prisionero? ¡Pobrecita Mommy! No sé si es Mommy, ¿no? Mommy Long ¡Wow! ¡Miren! Estamos en lo que sería la juguetería Y tenemos el superpoder ¡Miren! Tenemos las manos para agarrar objetos Tenemos que encontrar a Mommy ¿Dónde se encuentra? ¡La escucho cerca! ¡Pero tengo un poco de miedo! Vamos a buscar por aquí Hay que tener cuidado Porque esta Mommy es un poco loca, ¿no? Cuando jugué al Poppy me hubo infarto Tenemos que asegurarnos que se encuentre prisionera Porque si no... Puede acabar con los niños Estará por aquí Aquí está el Huggy Wuggy, ¿no? Él es inofensivo Por lo menos hasta el 1, ¿no? Que acabamos con él, pero... Escuché a Mommy cerca Ahí vienen todos mis compañeros ¿Vieron algo? ¡No! Porque hay demasiados tocinos en este mapa ¡Hay muchos! ¿Estará por aquí por los ductos? Hacemos un vistazo con la linterna No creo que se encuentre aquí Pero igual vamos a revisar ¡Wow! Esto tiene muchos pasillos Voy a seguir a los tocinos Este juego está minado de tocinos, amigo ¿La vieron? ¿Dónde está? ¡Ahí viene! ¡Wow, amigo! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Viene! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡No! ¡Wow! Estaba en el medio de los ductos ¡Qué miedo! Por cierto, podemos asegurar Que se encuentra prisionera Pero no voy a volver a ir Porque me da un poco de miedo Siguiente SCP El 173 ¡Wow! Yo creo que... No sé si entrará ahí, ¿ah? Voy a entrar porque voy a ser valiente Pero si no fuera valiente No entrara Este se ve un poco terrorífico Pero voy a hacer el intento Aquí no me puedo quitar El primera persona ¿Será por alguna razón? ¡Miren eso! Solo tengo que jugar así Debe ser este un poco complicado de pasar Pero... Tengo que chequear Que se encuentre en su celda Porque si no... ¡Wow! Estoy en una... Porque estoy pestañando ¿Será que me hace dormir? Aquí hay una especie de autobús Pero no puedo hacer nada Y una tosiana que me acompaña ¡No! No quiero seguir pestañando Me da miedo pestañear ¿Será que tenemos que seguir adelante? Tengo que encontrarlo Sí o sí Tengo que hacer... ¿Es eso cosa que está ahí o no? Parece ser que sí es Pero... No se mueve No creo que sea... Agresivo, ¿verdad? ¡No! Cada que pestañeo Se mueve Miren esto Echemos un vistazo Voy a pestañear ahora Sí o sí Tarde o temprano ¡Ven! ¡Wow! Amigo Retulio Mejor me voy de acá Pero asegurémonos que está vivo ¿Ok? Está aquí Pero mejor me voy ¡Qué miedo! ¿Se está acercando? ¡Oh! Se hizo eso de día Parece que en el día desaparece Yo mejor me voy de aquí, güey Pero ya nos aseguramos que se encuentra ¡No! ¡Wow! Retulio, amigas Siguiente SCP SCP 3000 ¡Wow! Esto parece que es como debajo del agua Hay que chequear porque solo nos quedan dos SCP Y ya hemos revisado todas las celdas Una vez que los veamos Pero Primero vamos con este ¿Qué es esto? ¿Un lago? Por lo menos está estrellado, ¿no? Podemos ver las estrellas ¿Y dónde está? ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¿Qué es eso? Parece como una especie de manguera Parece como un gusano gigante ¿Puedo subirme al barco? Voy a intentar subirme al barco para atraparlo ¡Amigos! ¡Vengan a buscarme! ¡Quiero subirme al bote! ¿A qué puedo nadar? ¡Ah! ¡Sí puedo nadar! ¡Rapio, rápido, rápido! ¡Me lo voy a subir al bote! ¡Ahí lo estoy viendo! ¡Miren eso! ¡Es como un gusano gigante! Estamos en el bote, amigos Vamos a poder atraparlo Sí o sí Por lo menos confirmamos Que se encuentra en la prisión Pero ¡No, amigo! Es como una lagartija, ¿no? Como una sanguijuela ¡Ahí la vi de nuevo! Voy a nadar cerca de ella Porque quiero ver cómo es Pero ¡Deseenme suerte! Porque no creo que sobrevivamos ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo es esto? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Está atacando el barco! ¡No! ¡Me está electrocutando! ¡Me acabe de electrocutar! Último SCP Por revisar Este se llama El SCP 682 ¿Qué es esta cosa? Parece como Un perro rabioso Vamos a entrar para chequear Que se encuentre en su cárcel Así que hemos hecho La jornada laboral completa Estamos en un poblado distante ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Es súper rápido! ¡Miren eso! ¡No! ¡Ya me atacó! ¿Es en serio? ¡Wow! Es súper Es como un perro mutante ¿Me está comiendo? ¡Ayuda! ¡Me come! Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!